Con su permiso de la Presidenta y Mesa Directiva. A la Comisión de Comunicaciones y Transportes le fue tornado para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a revisar las cuotas de peaje y concesiones de los tramos carreteros en Tronque Canelillas en que confluyen el Arco Norte de la Ciudad de México, San Martín Texmelucan, Tlaxcala y Autopista San Martín Texmelucan, El Molinito. La Comisión considera que el punto de acuerdo de mérito se encuentra viable, toda vez que es necesario llevar a cabo todas las acciones que estén a nuestro alcance para investigar anomalías o inconsistencias en aquellas concesiones que afecten de manera directa a las ciudadanas y ciudadanos de usuarios por dichos servicios. En el punto de acuerdo se menciona que desde el 12 de septiembre de 1991 hasta el 18 de noviembre de 2010 la empresa Ocaxa se hizo responsable por 10 años de la autopista San Martín Texmelucan, El Molinito, y que desde el 19 de noviembre de 2010 hizo lo propio con la empresa PINFRA por 30 años más. Sin embargo, en ningún momento se ha dado a conocer bajo qué términos se hicieron los convenios de concesión con estas firmas, ni mucho menos si estas ampliaciones fueron procedentes conforme a derecho. Como ustedes saben, señores senadores, el derecho a la información está garantizado por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la Comisión de Comunicaciones y Transportes considera que el espíritu de la proposición con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, está dirigido a solicitar información sobre el tramo carretero referido con el objeto de revisar que no se estén llevando a cabo malas prácticas, sobre todo de riesgos de corrupción. Compañeras y compañeros senadores, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que suscribimos el presente dictamen solicitamos su apoyo para aprobar el siguiente acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia verifique que las concesiones de los tramos carreteros en Tronque Canelillas en que confluye el Arco Norte de la Ciudad de México y San Martín Texmelucan Tlaxcala y Autopista de Tlaxcala Texmelucan del Molito se sujetaron estrictamente a la normatividad aplicable, así como de proceder analice la posibilidad de dar por terminadas dichas concesiones. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia verifique que las concesiones de los dos tramos carreteros en Tronque Canelillas, en el que concluye el Arco Norte de la Ciudad de México y San Martín Texmelucan Tlaxcala y Autopista San Martín Texmelucan del Molinito, las cuotas de peaje se sustentan en los promedios permitidos por dicha Secretaría para que en su caso se proceda a analizar los ajustes necesarios a la baja. Y tercero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que explique a qué soberanía la fundamentación y motivación, en su caso, de las ampliaciones de las concesiones de los tramos carreteros descritos en los dos puntos anteriores. Y de haber realizado, haga llegar a esta soberanía el plan de apoyo a las comunidades ubicadas a lo largo de dichos tramos carreteros. Esperando su apoyo, senadores y senadores, muchas gracias. Es cuanto.